A ver, ¿qué número quieres? Ese. ¿Y es? Más alto. El nueve. El nueve, muy bien. Para. Para. Papá. Bueno, parece el papá, pero es el tío. El tío. Para. Para. Peluquera. Muy bien. La peluquera. Ahora es el tío es peluquero. Sí. Dilo. El tío es peluquero. El tío es peluquero. Muy bien. Entonces voy a coger uno de estos. Muy bien. Muy bien. Muy bien.